Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el bicampeón de Fórmula 1, Fernando Alonso porque como sabemos, el español Fernando Alonso y la marca McLaren hacen oficial su regreso a las 500 millas de Indianapolis para el próximo año y bueno, el dúo va a repetir la carrera que ya disputó hace un año en 2017 en la que el piloto asturiano, dos veces campeón de Fórmula 1, tuvo un gran rendimiento pero que tuvo que retirarse porque se rompió a pocas vueltas del final el motor Honda y bueno, recordemos que Fernando Alonso y McLaren ya han anunciado su regreso a la IndyCar precisamente las 500 millas de Indianapolis para el próximo 2019 después de que no estuvieran presentes este año y se trata de la segunda participación de este combinado que ahora buscará quitarse el problema del año 2017 cuando fueron competitivos para luchar por la victoria pero que una rotura del motor Honda lo impidió bueno, el piloto asturiano ya ha sido confirmado a lo largo de este final de temporada su intención de correr en las 500 millas de Indianapolis a pesar de que se descartase su participación en la categoría norteamericana a tiempo completo y bueno, en esta ocasión la marca McLaren nos ha desvelado detalles del proyecto después de competir enrolados con el equipo Andretti que continúa usando los motores Honda por lo que habrá que esperar para conocer los pormenores de este nuevo acuerdo y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao